Nos vamos a hablar con Mariano Pernia, ¿sí? A Mariano lo tenemos que decirle, representante futbolista, automovilista, te digo que es casi un triatlón, pero de un montón de otras actividades. Hola Mariano, ¿cómo andás? Muy buenos días. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bien, bien, aguantando. Con lo que hay que hacer, estar en casa, tratar de rebuscársela, que pase el tiempo lo mejor posible y, bueno, combatir esta pandemia con eso, con quedarte en casa y tratar de cuidar a todos. Claro que sí. Y Mariano, ¿y cómo te agarró y dónde te agarró? Porque vos también por tu trabajo podías estar en cualquier lado del mundo y por tus contactos también, para que la gente sepa cómo estás y con quién estás. No, no, me agarró en casa porque justo tuvimos una carrera el fin de semana previo, que estaba ahí en duda que se corría o no se corría, y el miércoles siguiente de la carrera ya salió el tema de que había que quedarse en casa, por ley, y bueno, tenía un viaje casi armado ya para irte a España, que una o dos veces por año trato de ir, porque, bueno, porque me quedaron cosas allá y porque tengo muchos amigos y no los pude hacer. Menos mal que lo paraste a tiempo, ¿no? Sí, menos mal, menos mal. Si hubiera sido un par de semanas antes, me hubiera agarrado allá y allá está bastante peor. Bueno, bueno, bueno. Y sí, hay que quedarse en casa, está más que claro, nosotros lo decimos siempre, pero también nosotros queremos hablar de otras cosas y por eso también te llamamos. Independientemente de todo lo que podemos charlar del coronavirus, de la pandemia, de lo que hay que hacer, está claro que vos lo sabés, yo lo sé, y la gente que está mirando también lo sabe, que simplemente nosotros queremos hablar de otras cosas porque nos gusta y porque también hay que distraerse un poco. En ese orden, quiero arrancar por lo que más se está haciendo ahora, que es el automovilismo y algunas cosas que vimos en los últimos días de vos y de tu familia. Con el automovilismo, ¿cómo estás? ¿Cómo la vas llevando? Es una pasión que tenés, ¿no? Sí, bien, bien. Yo creo que el automovilismo es lo que hace que por ahí no extrañe el fútbol como sí lo extrañaría si no hubiera tenido la pasión esta o continuar con algo tan apasionado y que te mantenga, sobre todo el nivel de competencia, muy alto. Porque creo que es lo que más extrañaría, competir en el fútbol, vos competís día a día. Primero competís para jugar el domingo dentro del once titular y el domingo competís contra el rival. Entonces me parece que a mí personalmente lo que más extraño en el día a día es eso, pero bueno, el nivel de competencia que tiene el automovilismo, si vienes un fin de semana al mes, después te mantiene porque estás atento a ver si hay algún cambio en el auto, si hay alguna evolución, si hay alguna mejora para hacer para tratar de estar bien al fin de semana de la carrera. ¿Y cómo te preparás? ¿Cómo físicamente, por más que siempre estás impecable, pero cómo te preparás físicamente? ¿Por qué debe ser muy distinto el entrenamiento o no es tan distinto el entrenamiento? No, mira, yo lo único que sumé un poco, el tema del gimnasio yo siempre lo hice, entonces continúo prácticamente igual. El tema de la parte aeróbica o la parte de trabajo en campo, sigo haciendo trabajos muy parecidos porque más que nada en el auto de carrera necesitas estar aeróbicamente bien, no tan fuerte de piernas ni nada en especial. Sí tenés que tener un poco más de fuerza en la parte del cuello, entonces lo único que hice es intensificar un poquito el trabajo o meter a todo el trabajo de pesa que hacía un trabajo de cuello más específico. Mirá, y en cuanto a la adrenalina que decías, esto de una vez al mes igual alcanza, ¿es muy diferente la adrenalina? ¿Es parecida o por una mes alcanza con una vez al mes? Porque justamente es tan fuerte esa intensidad, ese fin de semana que alcanza para todo el mes justo. No, a ver, alcanza porque después durante el mes si tuviste un muy buen resultado tenés muchas ganas de que llegue la siguiente carrera porque estás motivado y si no tuviste un buen resultado estás caliente y con ganas de revertir la situación, entonces siempre te mantiene la llama encendida de la espera y la ansiedad por que llegue la siguiente carrera. Y después durante el fin de semana sí, creo que es bastante más estresante que el fútbol porque, por ejemplo, el momento más importante del fin de semana es la vuelta de clasificación y la vuelta de clasificación es un minuto y medio como mucho y no podés tener error, entonces porque un error te complica ya todo el fin de semana. Entonces, bueno, es poco tiempo pero un nivel de estrés muy alto. Después la carrera, si bien dura 40, 45 minutos, es lo mismo. No podés tener momentos de distracción. Una distracción es un error y un error es perder todo el fin de semana, irte muy caliente a tu casa y tener que esperar un mes para tratar de revertirlo. Entonces, bueno, son 40, 45 minutos de mucho estrés y que después de la carrera, más que cansancio físico, es eso, es un cansancio mental porque trabajás mucho con la cabeza. Te voy a hacer una pregunta de alguien que no sabe mucho de automovilismo, así que si te parece muy tonta vos te haces cuenta que es una gran pregunta. ¿Cómo vas cambiando de categoría y por qué? ¿Por qué vas cambiando de categoría? De categoría, bueno, corriste en FIA, en la categoría de FIA, después pasaste a algún turismo, turismo TC2000 y demás. ¿Por qué se va cambiando? ¿Por el auto que conseguís? ¿Por qué es mejor una que otra? El que ve es más futbolero y después no vamos a meter mucho en el fútbol, pero me parece que es una duda que pueden tener mucho. Yo la tengo, por ejemplo. Mirá, lo principal en el automovilismo es la parte económica. Yo creo que muchos cambian de categoría, si bien vos siempre querés ascender y hay mejores categorías, es como al fútbol, es lo mismo. Tenés segunda B, tenés Nacional B, segunda vez en España, perdón. Tenés primera B Nacional, Nacional B y Primera División. Y siempre intentás estar en el mejor lugar posible. La diferencia del automovilismo es que manda mucho la parte económica. Son muy pocos los pilotos contratados por los equipos. Entonces, bueno, a veces corres donde podés y cuando tenés la posibilidad de estar en una mejor categoría, lo haces. Por eso es que los pilotos vamos cambiando de categorías. Creo yo, más por la parte económica que por otra cosa. Mirá, mirá, porque a mí también era una cuestión, es la parte económica, pero también te lo pregunto porque esto fue una cuestión que siempre nos han contado, no sé, Tuero, Masacane, que han estado con posibilidades en Fórmula 1. Sos un crack, todo el mundo ve que sos un crack, pero no tenés plata. ¿A Fórmula 1 no llegás? ¿Y lo que hay que llegar es a Fórmula 1 o no es tan así? ¿Es el que está de afuera cree que hay que llegar a Fórmula 1? ¿Me explico lo que te digo? Sí, te explicas. La Fórmula 1 es como jugar un Mundial. Pero muchas veces vos ves futbolistas que tienen las condiciones para jugar un Mundial y sin embargo no lo pueden jugar nunca. Y el auto de carrera pasa en mayor medida todavía, porque si no haces la escalera como la tenés que hacer y no te acompañas en la parte económica, es imposible. Después tenés los cracks, los cracks como Hamilton, como Vettel, que a los 11 años los vieron los ojeadores de Mercedes a Hamilton y dijeron, este pibe es piloto oficial en Mercedes. Entonces, bueno, ya desde los 11 años que lo trabajaron y lo prepararon para correr en Fórmula 1, Overstappen, que a los 17 años no tenía carnet de conducir y ganó su primer carrera en Fórmula 1. Son casos especiales. Pero si no tenés la suerte de que un ojeador te vea desde tan difícil y sobresalizando, es prácticamente imposible llegar si no te acompaña el económico. Bien. También te lo habrán hecho mil veces, pero bueno, es otro público siempre que se renueva, como ya se dice siempre en televisión. Y si tenés que elegir, se puede elegir si el fin de semana tenés que ver la carrera más loca que a vos te gusta y tenés que ver el partido del equipo que vos querés ver siempre, que a la misma hora, y tenés un solo televisor. ¿Qué elegís hoy? ¿Tele fútbol o tele la carrera? O sea, teniendo en cuenta que es una carrera, no corre mi hermano. Ajá. Si corre mi hermano... Si corre tu hermano, lo ves a tu hermano. Está muy bien. Si corre mi hermano, está claro que miro a mi hermano. Si no corre ninguna persona que me interese, miro fútbol y grabo la carrera para verla después. Bueno, muy bien, bien explicado. Y escúchame, ¿y sabías que ibas a ir apenas terminabas el fútbol que ibas a ir para el automovilismo? ¿Y en algún momento no era más automovilismo que fútbol? No, en ningún momento fue más automovilismo que fútbol. Lo que sí tenía claro es que iba a tratar de medirme para ver si estaba a la altura de poder correr y si tenía las condiciones. La única manera era corriendo. Y bueno, sabía que cuando dejé de jugar al fútbol iba a hacer el intento. Después empecé a correr y noté que más o menos andaba bien y continué. Y con tu viejo, las charlas siempre, ayer lo vimos en un video que se viralizó entrenado, está impecable, ¿eh? Las charlas son más de fútbol o de automovilismo ahora, por ejemplo. No, son mixtas, pero más de automovilismo, un poquito más de automovilismo porque está Leo corriendo, yo también estoy corriendo y a él le gusta más el automovilismo que el fútbol. Una de las preguntas que muchas veces nos hicimos es eso. ¿Qué le gusta más a cada uno? A mi hermano y a mi papá le gustan más. Yo le pregunté a mi papá qué volvería a hacer si volviera a hacer y tuviera la oportunidad de volver a empezar. Y increíblemente me contestó que creé que correr en auto. Mirá vos, qué loco, ¿no? Con la carrera que tuvo como futbolista. Bueno, como automovilista también le fue bien, pero como futbolista es uno de los símbolos de Boca. Sí, bueno, pero por ahí un poco puede ser eso también, que yo se lo dije, que puede ser que como futbolista lo logró todo, ganó un montón de cosas con Boca, yo jugué en la selección y a nivel piloto por ahí le quedó la duda de qué hubiera pasado si hubiera empezado desde chiquito. Entonces por ahí esa espina le quedó guardada. A mí en mi caso no, yo no tengo dudas de que volvería a jugar al fútbol. Y bueno, surgió la posibilidad de que Paolo podía venir a Boca y bueno, finalmente no se dio, pero así nació, con una amistad que yo tenía con Paolo. ¿Y cómo estás con la representación de jugadores, con todo este lío que hay? Justamente ayer hablamos con Juan Cruz Solier para que nos diera, que es otro representante, que nos diera un panorama de cómo está el mercado en general, cómo lo ves en general el mercado para todo lo que viene, ¿no? Sí, lo conozco a Juan Cruz. Yo creo que los clubes van a quedar mal, van a quedar mal y va a ser un mercado difícil, muy difícil, porque no va a haber plata, porque hay mucha incertidumbre y si bien yo creo que los clubes argentinos sobre todo van a estar con muchas ganas de poder vender y desprenderse de futbolistas, en el fútbol mundial no va a haber dinero, entonces bueno, va a ser bravo este mercado y poco a poco va a ir volviendo a la normalidad, pero bueno, no va a ser bueno. Van a sacar mucha más ventaja a los poderosos, ¿crees? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el club que tenga dinero va a comprar por mucho menos y va a sacar más ventaja. O sea, van a cambiarlo. A ver, ¿por qué te pregunto esto? Un poco también nosotros lo sabemos, de tanto hablar y están metidos, pero a veces hacemos preguntas también para que ustedes la cuenten en primera persona y no solamente decirlo nosotros. Se están hablando de 122 millones de euros por Lautaro Martínez, pero son estrellas. Aquí, por ejemplo, está claro, el otro día Gustavo Goñi, otro representante, nos decía Martínez IV, yo lo veo afuera de River, lo van a venir a comprar porque tengo 4, 5, 6 equipos que me tantean muy, muy fuertemente. Van a venir con una oferta. Ahora, también nosotros de la información tenemos que River quiere 16 millones de euros limpios. Y la verdad que yo digo que esos son casi 21 millones de euros en total, en toda lo que es la operación, o 20 millones, 21 millones de euros por todos los impuestos, lo que es limpio, lo que es bruto y demás. Y yo no sé si oí esa plata a este nivel de futbolistas cuando sí hay un gasto para estrellas, pero para otros futbolistas que son, a ver cómo anda, va a bajar mucho, ¿no? Es la cotización. Sí, está claro, está claro. Aparte, los clubes saben de la desesperación de los equipos sudamericanos. Entonces, bueno, ya te digo, para mí va a ser un mercado donde los grandes van a volver a marcar una diferencia y van a poder sacar ventaja. Y hasta que los grandes no se muevan, los chicos van a estar atados de pies y manos. En general, ¿por qué crees que Paolo no jugó en Boca? Entonces, después, todo lo que se habló que estaba acordado, que lo anunció Angelice un día, pero lo anunció Riquelme otro día, que los dos tenían muy adelantado todo, de incluso Paolo, Riquelme blanqueó una charla con Paolo Guerrero, ¿no? ¿Por qué no se hizo finalmente? No, lo de Paolo estaba todo acordado con Angelice, con Aníbal Matellán y con Burdizo y, bueno, después la conversación siguió con Román y no se llevó a un acuerdo. Solamente eso. Un poco fue más la parte económica que otra cosa, obviamente, por la parte futbolística estábamos totalmente de acuerdo que era un jugador 100% para Boca. ¿Y se puede reflotar en algún momento o hoy este mercado crees que hace imposible y cada uno se queda como está? No, yo creo que ahora va a ser imposible por la edad y porque ya jugó la Libertadores. Entonces, bueno, Boca, obviamente, lo pretendía para poder tener la posibilidad de ganar la Libertadores o pelearla más firmemente y al haber jugado con el Inter creo que ahora en junio es imposible. Claro. Bueno, me quiero meter más en el fútbol otra vez pero más en tu juego y demás y vos has hecho una carrera que nosotros la emparentamos mucho más a España por más que estuviste en Independiente, en Tigre. Digo, vos te sentís más del fútbol español. Reciente salió una cosa en el inconsciente de hablar de segunda edición y dijiste segunda B antes que B Nacional. Te sentís más de allá en cuanto al juego, en cuanto al fútbol más que jugaste en la selección española. Sí, claramente estuve más tiempo en España que en Argentina en el fútbol profesional y me siento más identificado con el fútbol europeo. Me gusta más y creo que me adapté mejor al fútbol europeo que al argentino por una simple razón que por características personales yo mis características las tenía claro. trataba de no errar pases, jugar a uno o dos toques y tácticamente bien parado. Y nada, corría mucho. Y no sé gambetear. O sea, yo a mí me lo volteo con la pelota. Entonces, me parece que en el fútbol argentino el futbolista que no sabe gambetear está complicado porque los partidos son desordenados, son destrolijos. Muchas veces te encontrás mano a mano con el rival y lo tenés que gambetear. si no te queda otro, no tenés un compañero a menos de 15 metros. Entonces, bueno, ese estilo de fútbol a mí no me favorecía, no me gustaba y el fútbol europeo me encontré muy cómodo. ¿Te diste cuenta enseguida en cuanto llegaste al Huelva que, uy, mirá, acá se juega distinto, acá me voy a adoptar rápido o te costó igual? No, la verdad que llegué con mucho miedo, llegué con miedo porque yo en Argentina no era titular, había llevado cinco años jugando en primera y no era titular indiscutido, o sea, tuve técnicos que me querían mucho y técnicos que no me querían nada, entonces, iba a un fútbol en teoría superior que no sabía lo que me iba a encontrar y creía que me iba a costar mucho y ya desde los primeros entrenamientos me di cuenta que no, que estaba muy cómodo, que me iba a ir muy bien y de hecho después me fue muy bien. Y te jugaste en una época además que jugaste con todos, con todos, con todos, con todos, todas las figuras, fuiste parte de una gran época de grandes nombres en el fútbol europeo, en el fútbol español y también en copas, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tuve, fui un afortunado de la época que me tocó, en todas las épocas hubo grandes estrellas y grandísimos futbolistas y los va a seguir habiendo. Yo creo que dentro de 20 años vamos a decir uff, te acordás de, te acordás de y ahora pasa lo mismo. Sí, puede ser. Por ahí no está Henry, no está Zidane, no está un montón de futbolistas que eran crack, que hoy serían crack también y hay otros que lo suplantaron. Entonces, bueno, creo que cada uno en el año que le toca hay grandísimas estrellas y lo que nosotros vivimos, yo estoy muy contento, muy contento de la carrera que pude hacer, de los jugadores que pude enfrentar y más allá de eso, de los que tuve de compañero que quedé con una relación hermosa y me di cuenta de que más allá de lo grandísimos futbolistas que son, son personas excelentes. Claro, y también en cuanto a la, bueno, la frustración es cierta, pero digo, la satisfacción de que estaba ahí, recién estábamos viendo con Francia, ¿no? Y en la formación y estás parado y estás parado al lado de Sergio Ramos y te aparece Henry, te aparece Zidane y le das la mano y te pone a jugar y decís, es absolutamente lo que todos queremos hacer y vos lo hiciste. Sí, está claro, está claro. Por eso lo valoro mucho y sé que tuve la, fui un afortunado de llegar hasta donde llegué y que en los comienzos obviamente no me lo esperaba. Después se fue dando todo muy rápido, pero en el momento no te paras a analizar eso porque seguramente si no, los nervios serían muchísimos más y no podrías salir. Si te pones a mirar contra quién estás jugando o dónde estás, me parece que sería todo mucho más difícil. Claro. Y Mariano, pensando en los partidos que ganaste, entonces esto o empataste y cambiaste camiseta, ¿tenés tres o cuatro guardadas que decís al amigo especial y demás, le mostrás, mirá lo que tengo o no las guardaste así tipo museo? Sí, tengo la Zidane del Madrid, la del último año Zidane que empatamos en Getafe contra el Real Madrid. la de Messi la 19 y la 10, la de Román del Barça, la de Román del Villarreal, la verdad que tengo camisetas muy especiales, tengo la de Beckham, tengo la de Kaká en Milan, tengo un montón de hermosas camisetas que tengo guardadas muy bien. ¿Y tu viejo guardaba o no? ¿O no se acostumbraba tanto? Se las rompimos todas. Se las usaba muy todas. ¿Te las pusiste vos, claro? Sí, tal cual. Lo bueno, lo bueno que en la época en la época mía las camisetas eran muy grandes, ¿viste? Se usaban muy holgadas y hoy los chicos no las quieren usar. Ah, bueno, por ahora, por ahora, por ahora, ya van a ir. Bueno, Mariano, gracias, estuvo bueno repasar todo esto y te mandamos un abrazo grande y esperemos que dentro de poco, bueno, sea una anécdota todo esto y podremos volver a toda la normalidad. Dale, ojalá, ojalá sea así y nada, un abrazo muy grande a toda la audiencia, a todos ustedes y muchas gracias por el llamado. Dale, abrazo grande.